¿Estamos? Bienvenidos todos a... me olvide el programa, ¿como se llama? Por ahora, por ahora ¡Corte, corte! No, no, corte, calo corrido Es el principio del programa La puta que lo parió Bienvenidos a Cebados, programa número 11 ¡Aplausos! Gracias que volví, les agradezco a todos Me tomé unas vacaciones, pero lo importante no soy yo Lo importante es el invitado del día de la fecha Que es el señor Lucas Poggi, aplausos Hermano, muchas gracias por venir Sí, ese grito está siempre al principio La entrevista no lo podemos sacar El productor tiene Tourette Sí, entonces cada tanto tiene un sonido raro Lo mismo Bueno, como decimos siempre, para el que está medio perdido ahí Presentate, contare a Doña Marta quién sos Bueno, soy Lucas Poggi, tengo 30 años Soy atleta paralímpico Y bueno, nadó hace 20 años Llegué a los Juegos Paralímpicos de Tokio Entrando todos los días Fuiste etapa de la revista Caras, ¿no? Sí, claro A mí medio quilombo ahí, qué sé yo Pero está bueno, qué sé yo Está bueno porque A esas cosas no les escapo Porque sé que... ¿Te gusta la cámara o...? No, está copado, sí, sí, está re bueno No te voy a mentir Porque también creo que salir un poco de lo que hago Cualquier cosa También hace que te despejes bastante Sí, re, re Porque en el agua estás como... Vos solo, nada O sea, creo que es peor incluso que estar corriendo O sea, estás muy aislado ahí Y un poco... Yo estaba con esa presión porque la gente decía No, bueno, pero es que Lucas va a ir a los Juegos Olímpicos Va, y lo va a ir... Y yo no estaba clasificado todavía Yo cambié a mi preparador físico en enero del 2021 Y lo cambié, dije bueno... No va más ¿Quedaste bien o lo cambiaste porque estaba...? No, quedé... 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 Quedé, fin Le mandamos un beso Le mandamos un beso No, no, pero... Es que no es que quede mal Sino que yo tenía el criterio de que había que esforzarse el doble para... Sentías que estabas apretando poco los tornillos Sí, y yo sentía que... Yo tengo... A mí me decían Lucas, pero tenés que descansar en la semana Voy a descansar cuando me muera, yo decía Ese era mi lema, ¿no? Mi frase era... Te deportiste olímpico, es tu frase O sea, no hay mucha vuelta Voy a descansar cuando me muera O sea, ahora no se descansa nada Claro, el tema es que... La sobrecarga también... No es... Ni mucho, ni... O sea... Pasarse también es malo Yo, bueno, no clasifique un juego olímpico No, no importa Pero me pasaba que... Tengo muchos desgarros Bueno... Porque entrenaba muchas horas y yo decía Yo tengo que entrenar Porque... No soy ni súper habilidoso, tengo que entrenar Es que quizás no llegaste a un juego olímpico porque tampoco te importa Yo porque viví para esto O sea... No pensaba en otra cosa más que... Yo... Yo me he peleado con... Con... Con amigos por los juegos olímpicos ¿Por qué te peleaste con amigos por los juegos olímpicos? No, porque yo... Entrenaba... Yo entrenaba muy duro y también... Tampoco creo que le dedicaba tiempo a... A las amistades, ¿no? Ok Entonces... También... Yo sé... Yo era capaz de pelearme con... Con... Con mi pareja si era posible Y un poco también fue así Ok... Y un poco pasó eso Y un poco pasó... Qué sé yo... Cuando alguien te... Está... Por encima de tu sueño... Eh... Correlo porque... Porque no... Es que si uno tiene en claro lo que quiere... También es como... Che, me estorbas... Perdón, pero... Me estorbas... Sí... Todo bien... Igual está bueno plantearlo... A ver... Como si te digo que... Que el esfuerzo es algo que no se negocia... Y que... Voy a... Y voy a descansar cuando me muera... También te digo que... Que el tiempo para la... Para los afectos es más que importante... Pero también tenemos una sola vida... Si yo no llegaba a los juegos de Tokio... Y va a ser una frustración de toda la vida... Y... Y que no sé si me va a dar otra posibilidad... Para clasificar a otro juego... Y si hoy me arrepiento... No... No porque hoy soy olímpico... Qué sé yo... Y los que se alejaron... Y los que se alejaron... Después de cumplir mi sueño... Esos no eran tan amigos... Esos no eran personas que me tenían que acompañar en ese recorrido... Y sí que... ¿Dónde están los amigos del campeón cuando no hay cinturón? Es eso... Más o menos... Sí... Total... Y bueno... Entendí que... Mis amigos fueron parte de un momento... De mi carrera... Que me han acompañado... Y por ahí en ese momento... No... No... No sintieron querer estar... Pero sí también te digo que... Que han estado en el peor momento... O sea... Por ahí no han estado en el mejor... Pero sí en el peor... Cuando tuvimos que entrar a mi vieja... Entonces... Un poco... Hay que ser agradecido... Y... Y darse cuenta que en ese momento... Estuvieron... Las personas que hoy quizás no forman parte... De... De mi presente... Pero bueno... Es... Es así... Qué sé yo... Sí... Pero vos siempre planteaste que tu sueño era ese... Somos personas que deciden todo el tiempo... Todos los días tomamos decisiones... Y a veces tenemos que decidir qué queremos hacer... Igual que hay que tener la cabeza... O sea... Tenés un carácter muy fuerte... Y tenés la cabeza bastante centrada en lo que querés... O sea... No es tan fácil... No... Qué sé yo... Yo siempre digo que hay una edad donde uno dice... Bueno... Qué... Qué quiero... Vivir mi edad... O... Quiero vivir mi vida... Como cuándo llega eso... Así ya más o menos me preparo... Qué edad es esa... No... Bueno... Pero siempre digo que quizás a nivel deportivo... Los atletas... Los 16, 17... Quieren vivir su edad... Y es normal... Quieren salir... Quieren salir... Quieren conocer gente... Quieren... Sí... Y yo le dije... Yo le pedía a mi viejo que no me deje ir a bailar... Por ejemplo... Le decía... No me dejes a bailar porque tengo que entrenar otro día... Bueno... Yo no iba... Yo me perdía cosas... Yo sabía que el otro día tenían que entrenar... Porque yo quería ir a los Juegos Olímpicos... Y... Eh... Me pasó que... Fui a Sparring... En el... Cuando tenía... Diecinueve... ¿A qué le decís Sparring? El Sparring que iba a la par... En ese momento del número uno del mundo... El número uno del mundo quería entrenar conmigo... Y de ahí... Eh... Ya... Empecé a entrenar más duro... Porque dije... Dentro de cuatro años quiero estar yo... Ok... Y... Iba muy bien... Iba bajando los tiempos... Iba mejorando... Fui a mi primer mundial... En el 2015... En Escocia... Que me fue muy bien... Eh... ¿Cómo quedaste ahí? Ahí hicimos final del mundo con... Por equipos... Por primera vez... En postas... En postas... Por primera vez Argentina clasificaba una final del mundo... ¿Era la primera vez que clasificaba? Sí... Muy loco... Y fue rehistórico... Eh... Que era posta de... De cuatro por cien de estilos... Lleva espalda... Ok... Y... Bueno... Eh... Pasó ese mundial... Fui a los Panamericanos... De Toronto... Gané un bronce... Bien... Me seguía acercando... A la marca... Pero... Me quedé ahí nomás... Eh... En las últimas fechas me quedé un segundo... ¿A cuánto? A un segundo... ¿Un segundo? Sí... No podías decir... Un segundo... Dale... Es que yo decía... ¿Cuánto? Segundos bajé... Y tampoco bajar ese segundo... Y no pude... Yo me acuerdo que igual... El nivel que estaba era un nivel muy alto... Pero... Sí... Hago... Autocrítica de que... Entrenaba demasiado... Yo me levantaba los domingos... Yo quería entrenar... Estaba re loco... A veces el descanso te sirve también... Para... Para mejorar... Lo entendí después... Y cuando lo entendí... Me empecé el mejor... Que por qué no lo hice antes... Pero bueno... Yo estaba con este... Con esto que... Bueno... Te dije antes... Que... Para mí... Iba... A descansar cuando... Me muera... Ok... Ahora... Vamos con esto... Este segundo... ¿Te ayudó? ¿O te bajoneó? No... No... Me ayudó... Me ayudó... Me ayudó... Me ayudó... Me ayudó... Igual los vi... Vi a mis compañeros... Vi los juegos... Que mi sobrino... Muy chiquito... Ahora tiene... Ahora tiene 11... Me decía... Quiero verte en un juego... Y yo también... Yo también... Yo también... Nene... Y bueno... Entonces dije... No se dio... No se dio... Va a ser dentro de 4 años... Lo trabajaste con el psicólogo... Para tu psicólogo... Es alguien conocido... Es el hermano de... O no... De... Tu psicólogo... No era el hermano de Andy... O no... Fue... Ah... Fue... Yo hago preguntas recopadas... No... Pero... Es que me han hecho peores... Ah... Si... Perfecto... No soy el peor... No... Vos sos copado... Vamos... Punto para vikingo... No... Esas cosas... Es... Ese cuerpo técnico... Lo que yo llamo... Si... Eso puede ir variando... Que se yo... Lo que no puede variar... Es el tirarme a entrenar... Bueno... Puede cambiar... El nutricionista... El psicólogo... Eh... Así agregué... Después... Coaching ontológico... Para la parte motivacional... Eh... Con el tiempo antes de Tokio... Eh... Hice trabajos... Eh... Para... Para... Para trabajar la velocidad mental... Con juegos... Con cosas así... Ok... Que me ayudaban mucho... En la reacción... Mira... Toda esta parte que uno desconoce... Por ahí... Porque claro... Con el... La parte deportiva... Se fueron agregando cosas... Que la ciencia fue descubriendo... También... ¿No? Y... Ahí fue donde... Quizás con más edad... Empecé a nadar mucho mejor... Que cuando era más pibe... Que iba a decir por ahí... Che... De físico... No... No puede ser que esté mejor ahí... Por ahí no es eso... Es que... Fue la cabeza... Porque el físico... Quizás llegué con más madurez... A los juegos... Y por eso que también se me dio... ¿No? Clasifiqué dos fechas antes de... De... Bueno... El equipo... Y... Yo clasifiqué un 3 de junio... Me acuerdo... Y me confirmaron el 26 de junio... Justito entraste... Y 23 días después... La pasé re mal... Yo... Yo seguía entrenando como si... Como si nada... Me acuerdo ese 26... Que me dijeron... Bueno... Te llamamos a las 11 de la mañana... Y te decimos... Por sí o por no... Eh... Y claro... Éramos... 5... Ya estaban clasificados... 5 varones... Pero íbamos 6 varones... Y 4 chicas... Sí... Las chicas ya estaban... Pero quedaba un lugar... Para 5... Y... Cuando yo clasifiqué... Me metí entre los mejores... Y bueno... Fui a charla técnica... La charla técnica... Donde se decide el último lugar... Sí... Y se hicieron a las 11 de la mañana... Esa noche no podía dormir... ¿Qué vas a dormir? En las 5... Las 6... Cuando se hicieron a las 11 de la mañana... Dije... Bueno... Me van a llamar... Las 12... La 1 de la tarde... Las 2... Las 3... Ya empecé... No me llaman... Ya empecé con desesperación... Estaba con mi viejo... Y los dos estábamos en silencio... Pero después quería estar solo... Después quería estar acompañado... Me llamaba mi hermana... Y me decía... Lucas te llamaron... No me molestes... No me... ¿Qué querés? No sé... No sé... Es que para mí era... Estaba un llamado... De lograr... Todo lo que... Por todo lo que me preparé... O que sea una frustración de por vida... Porque quiera o no... Yo me puedo dedicar a otra cosa... Pero... Pero... Para mí era como... Era como... Vivir al pedo... Sinceramente... Eh... Iba a hacer otras cosas... Pero me iba a quedar ese... Ese dolor... ¿No? Y bueno... Estaba de frío... Porque me mandaron un mail... Un mail... No había más frío que un mail... No... Lucas te mandamos mail... Y bueno... Abro... Y... Ahí veo... Mi nombre... Al final... Que iba al juego... Hay dos cosas que... Necesito preguntarte... Una... ¿A dónde te tatuaste los anillos olímpicos? Acá de pecho... Perfecto... Apenas terminaste o...? No... Fue... No sé... Un par de meses después... Estaba como... Apenas enloquecido... Y... Que se yo... Los que lo tenemos... Es como... No sé... Es... Es único... Es una... ¿Vos te lo tatuaste? Está bien... A ver... ¿En qué clasificaste? No... Me pintó... Es para chamullar... Los fines de semana... No... Iba con una remedia escotada... No... No... Hay gente que se las hace también... Y por ahí no fue ningún... Un juego... O sea... He visto... No tiene mucho sentido... Va... Qué se yo... No sé... No... Está bien... Si... Tu campera está muy zarpada... Es re vintage... Muy... Mal... Me encanta... Eh... Qué se yo... Pintaba, ¿no? Para cámara... Sí... Me sirve... Pintaba... Sí... Mi otra pregunta era... Eh... No... No te veo las piernas depiladas... ¿No te depilás para nadar? No... A ver... Me gustó... No... No... Sí... Pero como estamos fuera de... De lo que son las competencias... ¿Ese segundo era porque no te depilaste? No... Sí... Te agarré depilado... No funcionó... No... No... No rendí tan bien... Ok... Eh... Sí... A ver... No sé en qué estábamos... Es la depilación... No estábamos depilados... Es para el público que quiere saber si estás depilado... Sí... Me dijeron que lo pregunté... A mí... Yo pregunto lo que la gente quiere escuchar... ¿Viste? Te están pasando algo por acá... Me pasa acá por la cucaracha... Me están pasando... Uh... Me enredé el mate en el pelo... No... Estamos hablando de coleccionadas cosas... Fuimos a la campera... Moda... Moda... ¿Trabajás de modelo? ¿Cuándo arrancaste? ¿Cómo arrancabas? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste? No... Por capricho... Porque un día más de... ¿Es caprichoso? Sí... Sí... ¿Por qué? ¿Vos aviste la cara de este muchacho, boludo? O sea... No, no... Pero la gente tiene un concepto de que... De que lo distinto... No... No garpa... Vamos a decirlo... En algún aspecto... Uno se siente distinto... Por la... Tiraba... 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 El productor que habla atrás de cámara es genial... Sí, 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 boludo... Pero entonces yo empecé a mandar y... Y bueno... Me pasó que un productor me dijo que no... Que no catalogaba como... Como modelo o en la moda... Que no catalogaba... Claro... Es horrible... Sí... Sí... Bueno... Pero son... Después son los primeros que... Que llaman a... A negros, gordos... Este... Con estos... Cuerpos... Digamos... Con estos cuerpos... Para llamarlos... Bueno... Estos inclusivos... No hegemónicos... No, no... Exacto... Y los ponen como algo inclusivo... A mí me parece que son personas... Y... Vos quizás vas una pasarela caminando... Y yo voy con mis ruedas... Pero hacemos... Pero el fin es el mismo... O sea... Me estás mostrando... O sea... Somos una percha... Es que es... Es eso... Estás mostrando ropa... O sea... Vos me tenés que vender... Algo... Me tenés que vender un producto... Es que... Es que está perfecto... Pero el pensamiento... Lo que le pasa a la gente... Con el tiempo lo entendí... Que... Esto pasa porque... La gente piensa todavía... Que la discapacidad es algo roto... Que hay que arreglar... Entonces... Cuando la gente me quiere arreglar... Digo... ¿Por qué me querés arreglar? O sea... ¿Y cuándo caminas? ¿Y por qué no caminas? ¿Por qué tengo que caminar? O sea... ¿Vos qué te importa? Entonces la gente no está tan acostumbrada... Que le digas esto, ¿no? Está acostumbrada la persona con discapacidad... Que compra ese mensaje... Que compra el... El luchador de la vida... El campeón de la vida... Digo... Me decís campeón de la vida y... Andá por donde viniste... Yo no... No soy campeón de la vida... Yo me levanto a la mañana... Hago lo que me gusta... Me pagan por hacer lo que me gusta... Encima... Creo que uno le pregunta al 70% de la gente... Si hace lo que le gusta... Y te van a decir que no... Que no... Y yo viajo por el mundo... Que se yo... Hago algo y... O se me ponen con la cabeza... Y voy y lo cumplo... Que se yo... Soy... No pasa por la discapacidad... Pasa por la tenacidad que tenga cada uno... Si estoy en ciencia de ruedas... Si soy un estúpido... Digo bueno... No vas a llegar a ningún lado... Me quedo en la comodidad... De que siento que la sociedad me debe algo... A mí la sociedad no me debe nada... Porque está en la cultura del... 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 Que con discapacidad... Que está... La cultura del pedir... Porque... Pensás que... Que la gente te debe algo... La gente no te debe nada... Porque... Sentiste en algún momento tipo de resentimiento... Che... ¿Por qué? Yo estoy sentada... No... Al contrario... Una oportunidad... Una oportunidad de lo distinto... Yo me anotaba en todos los castings... Y yo sabía que me llamaban... Porque... Porque... Quedaba... Entonces yo ahí... Tiraba eso... La productora... Eh... Tiraba y todos tiran... De atrás de cámara... Todos tiran... No te preocupes... No pero es muy fachero el loco... O sea... Vamos a reconocer... Es muy fachero... Yo me anotaba y yo quedaba... Pero... Porque también era el único... Que se animaba... Entonces dije... Yo trabajé en un drama... Un montón de tiempo... Y nunca vi alguien... Desfilando en silla de ruedas... Bueno ahí está... También lo que pasa... Con la moda... Es que se están... Se están trayendo conceptos europeos... Pero 25 años después... 20 años después... Los desfiles en las plazas... Con escaleras... Puedes hacer que una modelo... Se caiga y se lastime... Sí, sí, sí... Pues esas cosas se hacían en Milán... Y las traemos acá... Y... ¿Cómo me puedo sentir yo representado? O sea... La gente necesita sentirse... Representada por alguien... Un negro que ve un modelo negro... Y dice... Che, yo puedo hacerlo... Yo puedo hacerlo... Un gordo que ve un modelo gordo... También puedo hacerlo... La última... Eh... Modelo en Calvin Klein... Fue una gorda... Es verdad... ¿Cómo le dicen? Tiene un nombre... Me lo olvidé... Plus Size... Le ponen Plus Size... Porque es algo... Porque es algo inclusivo... Está bien... Yo lo acepto... Pero... Los mismos que son los que te rechazan... Son los que después... Como te dije antes... Quieren ser inclusivos... Te ponen todos tipos... Que tienen un cuerpo espectacular... Y te ponen lo que ellos consideran inclusivo... Que es un negro y un gordo... Entonces... Creo que la moda... Es un poco esta hipocresía, ¿no? Que... Que está bien... Lo hacen para cumplir... Entonces... Como lo hacen para cumplir... Me llamaban a mí... Pero yo miraba atrás... Y no había otra persona en silla de ruedas... Era la única... Claro... Entonces... Creo que si queremos hablar de... Inclusión e integración... Eh... Yo me he preparado también en una escuela... Y todos eran parados... Todos estaban parados... Y yo hacía las mismas actividades... Que los chicos... Nunca me sentí... Distinto... Al contrario... Entonces... Creo que es más el mambo del otro... Que... Que el de uno, ¿no? Y eso también... Lo mostré... Lo muestro siempre cuando viajo... O sea... A mí me gusta mostrar cuando viajo... Cómo vive una persona... Con discapacidad... En los países que visito... ¿No? Y me encuentro con que hay realidades... Muy... Muy duras... Donde hay recursos... Donde... Donde... La gente... Donde le das cualquier silla de ruedas... A un... Bueno... Siempre hablo de una... Una lesión como la que tengo yo... Y... Una... Silla que no te corresponde... Te provoca otra discapacidad... Entonces... Falta de recursos... Falta de cosas... Como uno por ahí se pone a pensar en ciudades... Más que tenés que estar con la silla de ruedas en... Misiones... Ni... Nos llamo África... Vamos a Misiones... Que por ahí... Tenés calles de... Que llueve y todo barro... No podés salir de tu casa... Es muy complejo... Sí, sí... A ver... Tenemos miles y miles de esquinas en... En Buenos Aires... Pero no en todas se cumple... El tema de las rampas... Las rampas... Las señales para los ciegos... Y esas cosas... Hay que decirlas... A mí me han dicho no... Pero no digas nada... Porque si no pareces resentido... A ver... Si uno dice una verdad... Dentro de lo que es la discapacidad... ¿Por qué tengo que ser resentido? Claro... Volvemos al tema de la denuncia... Que vos tenías razón... O sea... ¿Por qué tenías que ser el nadador de la denuncia? Cuando vos... Entonces... Si la persona con discapacidad habla... Es resentida... Y si se calla... Es porque compra el mensaje... Que te dije antes... Del luchador de la vida... Entonces... ¿Con qué nos quedamos? Y... Me pasó cuando... Estuve viajando... Por lo que es fuera de las competencias... Y yo contaba... Estuve en Qatar... Y fue... Que me encontré lugares... A ver... Es un país nuevo... Y no sé hasta dónde se piensa en la discapacidad... Si se piensa en los autos... Todo oro... Sí, sí... Lujo... Lujo... Pero rampas... Y yo me pegué cada palo... ¿Te caíste allá en Qatar? Un montón de veces... No... Sí... Literalmente ya la cuarta, quinta... Dije... Ya está... Mejor de eso... Dale... Que me vengan a ayudar... Ya fue... Que alguien me levante... Vaya a ser la mierda... Todos los catalanes... Mi papá también me ayudaba... Todo... Obviamente... Pero... Pero digo... Mostré esa parte, ¿no? Mostré cómo vive una persona allá... Y me encontré que... Que le falta todavía... Si vos ves... Los lugares... Cuando se estuvo entrenando en una de las academias allá... Y todo está preparado... Para las personas con discapacidad... Pero la ciudad todavía está nueva... Que haces 30 metros y te encontrás con desierto... Claro... Y ahí, ¿qué haces? Que no podés avanzar... ¿Qué hacés vos? Ay, ¿ve ahora? Y ahora... Te quiero ver, ¿eh? Dale... Dale, dale... ¿Entonces? Entonces creo que... Que está bueno... Comunicar estas cosas... Si uno tiene la oportunidad... Las oportunidades estas... Porque siempre digo que... Que esto con la cultura del pedir... Y lo que pasa... Desde la mirada de la persona que está parada... Eh... Es que... Siento que sienten que... Que necesitamos... Ayuda... Y yo siento que necesitamos oportunidades... No ayuda... Que es distinto... Es muy distinto... Qué sé yo... En la tele... Hacen falta más personas con discapacidad... En el deporte... Es lo primero que uno hace... Generalmente... Porque el deporte es totalmente integrador... Pero hay que... Entender que la mirada del otro... ¿Qué le pasa al otro, no? Creo que a todo el mundo le pasa algo con la discapacidad... Es inevitable... Sí... Es inevitable... Y está bueno... Que pase... Ahora te cuento algo... Me pasó de... Cuando hacían las... En el profesorado tenías la especialización de trabajar con chicos con discapacidad... Y bueno... Ayudaba a los profes que hacían atletismo adaptado... Y... Yo era mucho más chico, ¿no? Tenía 19, 20 años... Y no pude... No pude decir unas cosas porque me sentía... Me sentía mal... Sentía esta cosa de... Como que los quería... No sé... Me sentía mal... Te juro que no los podía... Eso por falta de herramientas... Quizás no te brindaron las herramientas... Que hoy quizás sí... O que por ahí... Si vos siendo más grande... Las puedas llegar a tener... Por edad... No porque uno... Yo también... Yo... Tené... No sé... 20 años... Y no pensaba como hoy... Claro... Flaco, ¿qué te pasa? Tengo barba... ¿Qué te pasa, flaco? Claro... ¿Entendés? Arribate... ¡Bomba! Pero sucede... Hace poco... Bueno, hace poco... Hace unos años... Un periodista súper... Súper reconocido... Salió a decir que... Las medallas paralímpicas... Tenían que salir de los Juegos Paralímpicos... Porque... ¿Cómo? Claro... Porque... Nosotros ya le ganamos a nuestros dramas... Todos los días... Decime qué drama... Le estoy ganando yo todos los días... No, no sé... Es como... Andar en la arena del desierto... No sé, boludo... ¿Entendés a lo que voy? Es como que... Sí, como que sí... Empezamos que son todos... Especiales... De especiales... Y no en el buen sentido de especiales... Y quizás... Y quizás no... No está queriendo ser una persona que discrimina... Pero... Pero tratando de... Que arribue... De niño... De niño terro... Esto de niños eternos... Sí... Yo si ya tengo 30 años... Voy por los 31... Y es como que esa mochila... Puesta quitarla... ¿Entendés? Entonces creo que... En el momento que yo me siento pleno... Es cuando me tiro al agua... Donde la gente me ve... Como yo quiero mostrarlo... Claro... Como un deportista... Como alguien que... Que entrena todos los días... Que entrena muy duro... Y después quiero pasarlo también a la moda... Cuando me toca desfilar... O con cosas así... ¿Qué onda? ¿Cómo te fue en el mundo de la moda en sí? Más allá de todos estos kilómetros... Más vos laburás... Hiciste un montón de... Fuiste una tapa de cara... Sí, sí... Una de las revistas también... También... El año pasado... Me convocaron para grabar una publicidad... Para una aerolínea... Y también... Fue algo increíble... O sea... Rodar 12 horas... Nunca lo había hecho... Doce horas y estar todo el día ahí... Y tomarlo como un laburo... Era como algo distinto... ¿No? Y fue un re desafío... Fue un re desafío porque... Ver el proceso de cómo se empieza a grabar... Y cómo cortan... Y eso te re apasiona... Y querés seguir... Y yo me seguía anotando... O sea... Hasta el día de hoy me sigo anotando... Te sigo anotando a Castaneras... Sí, re... Cuando no puedo, no puedo... Porque me toca competir... O estar muy ligado al deporte... Algunas cosas las he corrido... También... Me han llamado diseñadores... Para hacer una cápsula juntos... O sea... Hice una cápsula en su momento... Para ir a otra... Próximamente... Con una diseñadora trans... Sí... Y eso está re bueno... Y tengo conceptos... Tengo ideas en la cabeza... Pero claro... No lo puedo plasmar porque no es lo mío... Yo no lo estudié... Es algo que me gusta... Me distinto... Es una cosa es planificar un entrenamiento... Otra cosa es ponerse a dibujar... Porque tenés ideas en la cabeza... Pero cuando me tocó poner ideas... Junto con diseñadores... Sacó una cápsula inclusiva... Es que tenés que... Fue inclusiva porque estaba... Digamos... Adaptada para una persona en silla de ruedas... ¿No? Ok... Sí, en su momento... Pero fue una experiencia como todo... No, tenés que buscar al que... Al que pueda plasmar esa idea... No necesariamente tenés que... Sí... Dibujarla o plasmarla o... Tenés que buscar a alguien que la pueda plasmar... Como decir... Che, tengo esta idea... ¿Qué onda? Sí, yo pongo las ideas... Y uno pone las telas... Y así... Entonces creo que... Por fuera del deporte... Dice cosas sin ser eso... ¿Entendés? No me considero por ahí un modelo... Si no, una persona que le gusta la moda... Ok... Distinto... Es distinto... Porque si no, te encasillan modelo... No... ¿Qué sos? ¿Deportista? No... Soy atleta... Listo... Si querés decir algo de mí... Atleta... Atleta... Listo... Sí, qué sé yo... Después hago cosas porque... La vida te va llevando... Sí, porque uno hace cosas... Porque le gustan... A ver... Me gustan andar a caballo... Y no hay que... Me hubiera encantado... Le hubiera encantado... Cubrir el Mundial de Qatar... ¿Como periodista? Como... No como periodista... ¿Ves? Ahí está... No como periodista... Si no, soy periodista... Ok... Soy como una persona... Sin querer, hice la misma pregunta que haría... O sea, te encasillé en un lado... Que no era... Pero me hubiera encantado... Y no se me dio... Se me estuvo por dar, ¿eh? ¿Sí? Sí, estuve a nada... Sí, pero ahí... ¿Allá el médico, la medicina? ¿Qué onda? No, por ir al Mundial... Tenemos como una acreditación... Que era como nuestra visa... Y con eso la medicina era gratis... Ah, bueno... Porque si no te pasa algo afuera... Y si no tenés asistencia o algo... O sea, pero ya te digo... El tema del idioma... Entre los médicos se hablaban mucho árabe... Después se comunicaban en inglés... Pero igual... ¿Hablas inglés o...? Sí, hablo... Pero el tema de técnico en... En medicina... En medicina no es lo mismo... ¿No es que yo te estoy contando... Claro... No estamos en una clase de inglés... No es divertido... No, no... ¿De Kathy's under the table? No... No va por ahí... Entonces mi viejo ya... Con mi papá ya queremos como huir... Ya queremos escapar... Era como... Era una película de terror... Entonces creo que nos pasó de todo... Fueron emociones... Muchas... El primer partido con Arabia... Sí... Estar medio frustrados ahí... Medio cagados con México... Medio cagados... Sí, sí, sí... Con México... Hubo piñas también entre hinchas... El pasar de ronda... También denuncié... También denuncié que la gente compraba entradas por discapacidad... Y yo salí a denunciarlo... ¡Ah, me empilicó! Ahora sos el de las denuncias del mundial... ¡Vamos! ¡No aprendió! No, es que yo me empecé a indignar... Porque cuando llegaban las instancias... Donde yo no podía conseguir mis entradas... Las que me corresponden a mí... Sí... Las compraron otras personas... Que agarraban y compraban esas entradas... Iban con las sillas de ruedas... Que las alquilaban... Y salían de la cancha... Y se iban caminando... Y me saludaban... Decía... ¿Qué me estás boludeando? ¿Me estás boludeando? ¿La puta que te parió? Mal... Y me recalenté... Y empecé a mandarle a los periodistas... ¿Alguien lo subió? Sí... Porque no me acuerdo... No lo vi... Perdón... Sí, sí... Me empezaron a hacer entrevistas... Seguía festejando... No lo vi... Me empezaron a hacer notas... Y yo empecé a contar esto... Y bueno... Y por suerte llegó a la persona que le tenía que llegar... A lo del día siguiente... Me habló el hijo de Chiquitapia... Y me dijo que estaba... Que estaba a favor de mi denuncia... Y que bueno... Que se ponía a disposición... Que esa entrada... Yo la pude comprar en el final... Pero que el Chiquitapia me quería dar... El hijo de Chiquitapia me quería dar la plata... Digo no, no... Yo no quiero la plata... Quiero mi derecho... Que son las entradas... Esas que me corresponden a mí... Yo compraba la entrada... No quiero nada gratis... O sea... Quiero lo que me corresponde... No, no... La mejor... O sea... La mejor... Tuvo conmigo la... La afa... Pero claro... Pasó que... Llegó a la persona que me la vende... Que era una reventa... Que por ser yo... Me la dejaba a precio oficial... Como que me estaba haciendo un favor... Y fue... Volvemos a lo mismo... No te estoy pidiendo un favor... Te estoy pidiendo que me corresponde... Y él... Claro... Lo que hacía era comprar... Que yo después lo denuncié... Compraba de a 30 o a 40... 40 entradas... Y ponerle 5 o 6 eran de discapacidad... Y la vendía a mil dólares... Lo que sea de 150... Y te la alquilaba con la silla... O sea... Vinala... La promo... El macombo... La discapromo era... La discapromo... Andaca... Era la discapromo... Y yo me re indigné... Porque... Claro... Dije... Y ahora... Como sigue... Porque... Muchos se están quedando fuera... Por esta situación... Y... Bueno... Y re contento... Se quedó mucha gente... Discapacita fuera o...? Sí... Sí... Mucha gente... Mucha gente... Y hasta... Yo me encargué... De que la gente que estaba adentro... Que caminaba... Que yo me daba cuenta... Iba con esa silla... O sea... Vos no te podés ir... De acá... A Qatar... Con una silla de hospital... No hay chance... No te dan los números... Te fuiste a Qatar... Con una silla de hospital... No sé... No da... Y yo les sacaba la ficha... Y les... Iba y los encaraba... Y les sacaba... Les sacaba... La infracción que estaban... Que estaban haciendo... Y bueno... Y después para la final... La AFA me regaló... La entrada para la final... Gracias... La entrada para la final... Me la regalaron... Sí... Hice un quilombo barro... Hermoso... Entrené... Pará... ¿Qué hice? Entrené... Denuncié... Mi viejo se enfermó... Comiste camello... Ah no... Camellolo... Lo viste irse en grubo... Sí... Cosas... Hice cosas diversas... Bien... Nada mal... Sirvió... Sirvió... Me sirvió... Qué divertente... Sí... 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 Fue algo... Bueno... Hoy... Viste... Con esto de que ya van dos meses de la final... Y uno recuerda... Por fuera lo que fue el mundial... Y nos quedamos con... Red y contra el himno recuerdo... Así que... Redondito... Ruedo mate... Ruedo mate... Ruedo mate... Bueno... Vamos cerrando un poquito... ¿Qué hay por delante en tu carrera deportiva? Sí... ¿Y cómo ves cuando tengas que retirarte? Sí... Bueno... Tengo... Próximamente tengo el mundial... ¿Dónde es? En Manchester... Sí... Sería mi cuarto mundial... Y... Ya está clasificado... Ya tenés el tiempo... Todo... Sí... Así que... En marzo... Se hace... Hay una serie mundial... A la que no voy... Por el... Por... Fue decisión mía... Prefiero entrenar... Ok... Más para el mundial... Que ya que va a ser un proceso más largo... Y bueno... A fin de año... Tengo la cita más importante del año... Que son los Panamericanos... Donde busco... Una medalla... La que quizás se me negó... En el 2019... ¿No hiciste el podio Panamericano todavía? No... No... Sí, sí... Hice... ¿Hiciste bronce? Hice dos juegos... En Guadalajara y en Toronto... Quedé cuarto en Lima... Y... Mi idea es poder volver al podio... En Santiago de Chile... En noviembre... En noviembre... Sí... ¿Cómo venís con la marca? ¿Estás...? No... Bien... Súper bien... Súper bien... Pero bueno... Quiero volver a lo que fue el 2021... Lo que fue mi preparación para Tokio... Que había llegado a un muy buen ritmo... Ojalá que lo pueda hacer... Y bueno... Ya clasificar a los Juegos de París... Ok... Yo creo que si dejás de venir a programas de mierda... Vas a clasificar... Yo creo que... Si dejo de hacer pelotudeces... Igual haciendo pelotudeces en el 2021... Yo entre nadie me iba a hablar con Pampita en la tele... Me iba a otro lado... Hablar con Pampita que está hablando con esto... Ey, pará... No voy bien... Ey, pará... Re bien... Bueno... ¿Qué cosa? Hacer cosas variadas... No, sí... Yo decía que hablabas con Pampita... Y ahora te trajimos a hablar... Humildad... Sí... No, pero... Re buena... No, la verdad que re buena charla... ¿Te pasaste bien por lo menos hoy? Sí, re... Re... Bueno, bien... Le vamos... Para algo me voy a olvidar... Si no, le quiero mandar un... ¿Qué? ¿Es eso? ¿Me ibas a pedir que hable del sponsor? Exacto... Vamos... Queremos agradecerle... Agradecerle otra vez a Luxury Tennessee... Que es nuestro sponsor... Nuestro único sponsor... El único que banca esto que estamos haciendo... Que nos da esta silla... ¡Hoy la cambiamos! ¡Cambiamos la silla! Pusimos una... Viste, acá tenemos todos sponsors de silla... ¿Eh? Mirá... Tomá... Bueno, la rueda es la otra de patas... Pero bueno... Pero la mía igual... No va a ningún lado... Se queda acá... Pero es buenísima... Es muy cómoda... Si me desinflaba la rueda... Yo tampoco... Tampoco... Así que un abrazo a Luxury... Pueden pasar por su local en Tigre... Acá le dejamos el graf... Nada... Silla súper cómoda... Hoy trajimos dos... ¿Cómo se llama esta? Silla... Adriana... Sillo de Adel... ¿Sillo qué? Adel... Adel se llama... Bueno, hoy estoy sentado en Adel... ¡Cambiamos! Ahí nos está mal... ¿Canta la silla? El chivo que está haciendo... Me encanta... Es buenísimo... Después lo suben... Va, lo subían... Ahora lo están dejando subir... Porque estoy hablando de demasiada gilada... Pero no... Pasen a ver la Luxury... Tienen así que... Alta silla... Son muy cómodas... Y les mandamos un abrazo... Gracias por seguir aprobando el programa... Jesucristo siendo ahí... Acá... Sentado en Adel... ¿Qué más querés? Jesucristo en Adel... Jesucristo en Adel... Jesucristo... Jesucristo todo mal... ¿Cómo te sentiste? No, re bien... Re bien... ¿Algo que quieras contar antes? ¿Alguna otra denuncia que quieras hacer? Que el agua está fría... Me trajo el agua fría... El agua está... El agua está helada... ¿Te podés quejar de cualquier cosa acá? Menos del mate... No sé... Igual para estar... Esto está lavado... No sé qué hierro están usando... Eh... Volvemos... Seguimos esperando la... Me parece que voy de acá... Y ya sé que tengo que hacer... Seguimos esperando la yerba... Que nos prometió una invitada... Nos están golpeando la puerta... Esto... Tranquilo... A un piso, Kike... A un piso este momento... Golpes... Golpes de puerta... No, están diciendo que están viniendo por una denuncia que hiciste hace un rato... Le voy a tomar nota... Muchísimas gracias por venir, hermano... Saludos a todos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!